El sueño que empezaste Cuando viste que iba a ser Y las cosas para nada estaban bien ¿Por qué quieres saber qué hay después de morir? Si todo lo que tienes se te queda Y no lo llevarás al final Y sabes bien, y sabes bien Tú eres un hombre O algo similar Y lo que aprendes Es algo personal Creo que dicen que es un hombre Y que puedes soportar Los insultos de la vida Y no queremos que esto siga igual Pues ya no hay oportunidad Hey, hey Un frango de licor te ayudará Han avistos o la propuesta de pura realidad Si te quieres fumarás algo mejor Hey, un mundo paralelo es fácil de crear No importa si tú vives en el que es real Lo natural te ayudarán Y no queremos que son ya que es real Hijas me tientas Y ens Gestalt Tu eres un hombre ¡Pues ya no yo por tu vida! ¡Pues ya no yo por tu vida!